Amigos, uno nunca espera que llegue este momento, pero cuando llega el momento, ahora sí te empieza a hacer el corazón así, pum, 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 y empieza a doler el corazón, porque hay un adoptante que se oye tan bien para Camilo, amigos, tan bien, y después de tantos que nos lo han pedido, hoy un adoptante me lo había pedido y luego resultó que siempre no, que mejor querían un Chihuahua. Y hoy estoy hablando con un adoptante que ellos están en Búfalo, saludos Giovanni y saludos María, están en Búfalo, Nueva York, y ahí, ahí, sin pelear, y no, no, me encantaron los adoptantes, si están viendo este video, quiero que sepan que me encantaron los adoptantes, me encantaron la historia, me encantó los perritos que han tenido, me encantó cómo hablaron, cómo platicamos, creo que son los adoptantes ideales para él, amigos, pero... Hay un pero, siempre hay un pero, el pero es que están bien lejos, y tendríamos que viajar por avión, más ellos quieren hacerse cargo de los gastos, no sabemos cuánto va a costar, así que vamos a empezar a investigar, y parece que Salchichón, el buen Cami, tienen unos adoptantes, y es una pareja muy bonita, me gustaron mucho, digo, apenas hablé con ellos un poquito, vamos a... mañana voy a hablar con ellos por una videollamada, para que me enseñen el espacio donde va a estar Camilo, me dijeron que ya han estado viendo los videos, que lo conocen, que están encantados, que ya lo quieren, que lo quieren sacarlo a pasear, les dije, oye, pero Camilo es un perrito muy activo, ustedes tienen tiempo de sacarlo a pasear, y dijeron que sí, ella es arma de casa, él tiene su trabajo estable, creo que tiene en casa propia, no pregunté eso, pero parece que sí, linda, ay, voy a comerte tu dedo, y, no sé, cuando empiezas a hablar de ellos, y a veces se siente algo, cuando hablas con los adoptantes, a veces sientes ese, ese click, ese, ese instinto que te dice, ay, voy a empezar a vocalizar, y de repente sientes ese instinto que te dice, esos son los indicados, y, bueno, órale, órale, no quiero adelantar nada, porque no es nada concreto, ya que están en otro país, en Estados Unidos, pero, creo que son los adoptantes ideales, y les digo que, duele, duele el corazón, ¿qué, qué, 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 qué pasó? ¿qué, amigo? ¿qué, mamá? No, es increíble que voltean a ver las cámaras, los he estado observando, y ella ve las cámaras, ella ve las cámaras, Benji ve las cámaras, están ahí las cámaras, y ellos de repente voltean a ver el monitor, ¿verdad? ¿verdad que sí sabes ya ver las cámaras? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lo que les estoy contando, Cami es un perro excelente, y se merece una excelente familia, creo que la encontramos, aunque están lejos, como les digo, pues, no hay nada imposible, no hay nada imposible, de verdad que, ay, estoy emocionado, emocionado y triste a la vez, porque, ay, no lo sé, no sé, de verdad que, ay, me da ansiedad todo lo que está pasando, pero, como siempre les he dicho, todo a su tiempo, y a él no lo hemos dejado ir, porque los adoptantes no han sido ideales, pero, creo, creo, Camilo, creo, que ahora sí, ahora sí tenemos al adoptante ideal para ti.